¿Por qué MySpace perdió frente a Facebook? ¡Aprende de sus errores! En su apogeo, la red social MySpace llegó a tener más de 100 millones de usuarios, por lo que llegó a ser más grande que Facebook y a superar a Yahoo y a Google como el sitio más visitado de Estados Unidos. Fue valorada en 12 mil millones de dólares en 2007, pero sufrió un descalabro tan grande en los cuatro años siguientes que su dueño solo recibió un mísero cheque de 35 millones de dólares cuando vendió la compañía en 2011. Aunque la MySpace ha sobrevivido, es un actor marginal en el mundo de las redes sociales. La de MySpace ha sido una de las catástrofes empresariales más escandalosas de la historia y es un caso de estudio en las escuelas de negocios para enseñar a los gerentes del futuro todo lo que no se debe hacer en el manejo de una compañía. ¿Cómo ascendió MySpace al estrellato como la primera red social mundial para luego desplomarse como un castillo de naipes? ¿Cuáles fueron los errores de bulto que estuvieron detrás de la debacle de MySpace? ¿Y cómo Facebook casi siempre se adelantó o respondió con la decisión correcta? En este video conocerás las respuestas a estas y otras interesantes preguntas sobre la caída de MySpace y su derrota frente a Facebook. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. MySpace rechaza comprar Facebook En agosto de 2003, varios empleados de G-Universe, la actual Intermix Media, que tenían cuentas en Friendster, estuvieron de acuerdo en que el negocio de una nueva red social tenía potencial. El grupo decidió imitar las características más atractivas de Friendster y en menos de dos semanas tuvieron lista para el lanzamiento la primera versión de la red social MySpace. El nuevo sitio contó desde el principio con todos los recursos necesarios, proporcionados por su casa matriz, para un debut exitoso, incluyendo finanzas, personal, capacidad de servidores y ancho de banda. El proyecto fue supervisado directamente por el fundador y líder de G-Universe, Brand Greenspan. El equipo inicial de MySpace fue conformado por Chris DeWolf como director ejecutivo y Tom Anderson en la presidencia, además de Josh Berman y un grupo de programadores y otros recursos de G-Universe. Los primeros en usar la nueva red social fueron los empleados de e-Universe. La empresa puso al servicio de MySpace sus 20 millones de suscriptores de correo electrónico y usuarios y realizó concursos entre sus trabajadores para ver quién captaba más interesados. Este esfuerzo permitió poner a MySpace a la cabeza entre los sitios de redes sociales. Una figura clave fue el tecnólogo Tohan Guggen, quien se unió a MySpace para darle estabilidad a la plataforma. El cofundador y director de tecnología de Averwitcom realizó un trabajo integral en la arquitectura del software, explotando al máximo las ventajas del lenguaje de servidores, CallFusion, sobre otras plataformas de desarrollo de la época. A pesar de contar con mayores recursos de desarrollo, Friendster, programado en Java Server Pages, no pudo mantenerse a la velocidad de CallFusion y MySpace. La red social se hizo popular rápidamente entre adolescentes y adultos jóvenes y Mark Zuckerberg le propuso a Chris DeWall vender de Facebook, que daba sus primeros pasos, por 75 millones de dólares, oferta que fue rechazada por el jefe ejecutivo de MySpace. Los principales ejecutivos de MySpace y otros empleados tuvieron la oportunidad de comprar acciones del sitio antes de que su empresa matriz y universe fuera vendida. La época de oro de MySpace En 2005, los conglomerados de medios News Corporation y Viacom compitieron para comprar MySpace. La empresa de Robert Murdoch, News Corporation, ganó la puja y se quedó con MySpace por 580 millones de dólares, en un momento en el que la red social tenía 16 millones de usuarios y crecía grandes zancadas. News Corporation realizó la adquisición para aprovechar el auge de la publicidad en Internet y dirigir tráfico hacia sus demás medios. En un año, MySpace alcanzó el triple del valor de la compra y continuó creciendo exponencialmente. A comienzos de 2006, la red social estaba registrando 200.000 nuevos usuarios cada día. Más tarde, en 2006, MySpace lanzó versiones locales del sitio en 11 países de Europa, América y Asia, y alcanzó 90 millones de usuarios, 60 millones en Estados Unidos. En agosto de 2006, la compañía alcanzó 100 millones de cuentas con un usuario de los países vacos. Ese mismo mes, la red social hizo un trato histórico con Google. El convenio aseguró a MySpace 900 millones de dólares en tres años, casi el doble de lo que News Corporation había pagado en 2005 para comprarla. A cambio, el buscador obtuvo la exclusividad para proporcionar las búsquedas y los enlaces patrocinados por MySpace. Al firmar el acuerdo, Eric Schmidt, presidente de Google, dijo Cuando observamos lo que estaba creciendo en la web, todas nuestras métricas internas apuntaban a MySpace. Es importante llevar a Google a donde están los usuarios. En octubre de 2006, MySpace estaba generando 30 millones de dólares mensuales en ingresos, de los cuales 15 millones provenían del acuerdo con Google. Los otros 15 millones ingresaban por la publicidad gráfica gestionada por el equipo de mercadeo de la empresa. En noviembre de 2006, la red social formó una empresa 50-50% con el grupo japonés SoftBank para lanzar el sitio en Japón. A mediados de 2007, MySpace era la red social con más tráfico en todos los países europeos en los que tenía presencia local. En julio de 2007, la firma de medición de audiencias Nielsen informó que MySpace superaba a Facebook por entre 10 y 15 veces en Francia, Alemania y España, mientras que en Reino Unido duplicaba en alcance a la red social de Mark Zuckerberg. En noviembre del año 2007, MySpace y la red social Bebo se incorporaron a la alianza Open Social, liderada por Google, con el objetivo de promover un marco de estandarización para los desarrolladores de software de redes sociales. A esta alianza ya se habían unido Friendstar, LinkedIn, HiFi, Flaxo, Sixapart y Ning, aunque destacaba la ausencia de Facebook, que prefirió realizar su estandarización de forma independiente. Google no había podido hacer despegar a su red social Orkut y promovió la alianza para hacer contrapeso a Facebook. A comienzos de 2008, MySpace tenía liderazgo entre las redes sociales, superando a su principal rival, Facebook. En su momento de más esplendor, en 2007, cuando News Corporation intentó fusionar MySpace con Yahoo, la red social tenía un valor de 12 mil millones de dólares. Un error fatal. Steve Jobs y Apple lanzaron el teléfono inteligente en 2007, y MySpace no captó el impacto que tendría en la navegación por las redes sociales. Mark Zuckerberg sí se percató y el mismo año su red social estuvo disponible en iPhone. MySpace postergó el teléfono inteligente por un año, una decisión o un descuido que sería catastrófico para la compañía. En abril de 2008, Facebook superó a MySpace en el ranking de la firma de análisis de tráfico Alexa y en mayo de 2009, la red social de Zuckerberg adelantó también a su rival en el número de visitantes únicos en Estados Unidos. A partir de allí, todo fue una continua pérdida de usuarios para MySpace. Entre enero y febrero de 2011, perdió 10 millones de usuarios y el número de afiliados únicos cayó de 95 a 63 millones en 12 meses. Con este desplome, los anunciantes comenzaron a retirarse o a evitar los contratos publicitarios de largo plazo, y en febrero del año 2011, News Corporation puso el sitio en venta. Las pérdidas en el cuarto trimestre del 2010 habían alcanzado 156 millones de dólares, duplicándolas del año anterior, lo que arrasó con los sólidos resultados de News Corporation en sus demás negocios. El 31 de mayo, fecha tope para la presentación de ofertas, llegó sin ninguna propuesta que alcanzara el precio mínimo de 100 millones de dólares estipulado, y se dijo que algunos potenciales compradores se habían retirado porque el volumen de usuarios continuaba desplomándose. Finalmente, MySpace fue vendida a Specific Media en junio de 2011 por un monto no revelado, que los rumores situaron en 35 millones de dólares, una cifra equivalente al 6% de lo que News Corporation había pagado en 2005 por la compañía. En 2016, la red social volvió a cambiar de propietario cuando fue adquirida por Time Inc., a su vez comprada por Meredith Corporation en 2018. ¿Por qué MySpace perdió frente a Facebook? Son varias las razones que explican la debacle de MySpace y su aplastante derrota frente a Facebook. Estas son las principales. Postergación del teléfono inteligente MySpace le regaló un año a Facebook en la adopción de la tecnología del iPhone, mientras el sitio de Zuckerberg estuvo en el bolsillo de los usuarios el mismo año 2007, en el que Apple lanzó su revolucionario teléfono. MySpace se demoró hasta 2008 en medio de la prisión burocrática de News Corporation. Este desfase resultó crucialmente perjudicial para MySpace, tanto en pérdida de usuarios como en la percepción por parte del público de que se estaba quedando atrás. El tiempo le dio rápidamente la razón al dueño de Facebook con el abrumador dominio de los dispositivos móviles para acceder a las redes sociales. Gestión de una red social como una empresa tradicional News Corporation intentó gestionar la red social como una filial clásica con su mastodóntica burocracia corporativa, su exceso de planificación centralizada y un estilo gerencial anticuado, ignorando que el éxito de MySpace dependía más del pensamiento creativo y los flujos de trabajo dinámicos. A diferencia de MySpace, Facebook mantuvo su mentalidad de Start Up sin dar demasiada importancia a la magnitud del crecimiento. Zuckerberg diseñó su red social para que fluyera hacia donde lo dictara el mercado. La subestimación de la competencia Tras su venta a News Corporation, MySpace fue manejada por personas que hacían énfasis en el marketing, la intensa monetización del sitio y la generación de ganancias, con un perfil muy diferente al de la gente que administraba Facebook. MySpace cometió el error de ignorar a su rival pensando que solo era otro imitador. Cuando resultó claro que Facebook había llegado para quedarse, MySpace intentó copiar su diseño y estrategia, pero ya se había quedado atrás. El sitio se convirtió en un basurero MySpace se convirtió en un refugio para el correo basura. La única opción de registro era convertirse en amigo, y miles de empresas lo hicieron, simulando ser personas, con el único interés de utilizar la plataforma para sus fines comerciales. El phishing, el vandalismo, el malware y el spam campeaban en el sitio y lo hicieron inhóspito. MySpace fue ineficaz en controlar esta desviación, mientras que Facebook, consciente desde un principio del riesgo, incorporó protecciones contra los abusos. Facebook separó individuos, grupos y páginas, por lo que las empresas podían configurarse con sus nombres y actuar como compañías y no como personas naturales. Si una persona promocionaba empresas, corría el riesgo de desconexión, lo que permitía mantener el perfil de Facebook como una página de amigos. Problemas de la interfaz En 2007, el mejor año de MySpace, su interfaz fue rediseñada para resolver los problemas que no permitían una mayor facilidad de uso. Este cambio no fue eficaz y confundió más a los usuarios. En 2010 se produjo el mayor enfoque en la música, cuando quedó claro que no podría igualar a Facebook como plataforma social. MySpace dio prioridad a la personalización de los perfiles por parte de los usuarios. En principio, esta era una buena idea, pero requería que los usuarios conocieran el HTML para hacer los cambios. Los rediseños del sitio continuaron en el 2008, y esta situación de cambios constantes desconcertó a los usuarios, que no podían adaptarse al ritmo de las modificaciones. Decenas de miles de personas confundidas optaron por la sencillez de Facebook. Dependencia de una sola fuente de ingresos y saturación de anuncios Debido a que su única fuente de ingresos provenía de los anuncios, la red social fue muy agresiva en este campo. Cada espacio libre era ocupado por un anuncio, lo que generaba una interfaz pesada y abrumadora. Facebook, en cambio, presentaba un diseño más limpio y tranquilo. Pérdida de la iniciativa en la innovación Después de la compra por News Corporation, MySpace pasó a ser dirigida por una empresa de medios y entretenimiento, y con ello perdió el perfil tecnológico que era vital para mantener el ritmo de innovación. Esto lo puso en abierta desventaja frente a Facebook, que ya era manejada por tecnólogos expertos que sabían cómo tenía que marchar un sitio fácil y dinámico. Fue una competencia entre un coche deportivo ágil y veloz y una camioneta familiar lenta y pesada. No era difícil saber quién ganaría la carrera. Pérdida del espíritu de red social Con su paso a News Corporation, MySpace dejó de ser una red social real y se convirtió en una herramienta de marketing para tener usuarios cautivos a los que anunciarles productos. La experiencia del usuario pasó a un segundo plano en MySpace, mientras que para Facebook fue lo primero. Mala imagen pública A medida que MySpace creció en usuarios, también aumentó la cantidad de desnudos y otras imágenes dañinas en la reputación de la marca, la deficiente vigilancia avivó los problemas y la red social empezó a ser calificada como un sitio pornográfico y pedófilo. Los padres se oponían a que sus hijos usaran MySpace y muchas personas migraron a Facebook, más segura en esta materia. Lecciones que dejó el desastre de MySpace El cataclismo empresarial de MySpace dejó algunas lecciones de cómo las empresas, igual que los seres humanos, pueden pasar de la opulencia a la pobreza en muy poco tiempo. Estas son algunas enseñanzas de la calamitosa experiencia de MySpace. Nunca subestimes una tecnología que puede cambiarlo todo Aunque nadie podía asegurar a Apple y a Steve Jobs que el iPhone tendría éxito, era fácil anticipar que si el nuevo concepto telefónico entraba con buen pie, tenía el potencial para cambiar completamente las reglas de juego, como efectivamente ocurrió. Facebook, manejada por tecnólogos con las alarmas sensibilizadas para percibir estos cambios en el ambiente, se adaptó rápidamente al teléfono inteligente. Atascada en el laberinto burocrático tradicional de News Corporation, MySpace perdió un tiempo crucial en adoptar el iPhone. La autenticidad es importante Cuando MySpace crecía rápidamente, la web era un lugar diferente, era aceptado e incluso esperado que los usuarios tuvieran un seudónimo en línea. La gente podía conocerte como BonnieBoy333 en las salas de chat, la mensajería instantánea y en muchas plataformas, incluyendo MySpace. Esto podía parecer simpático, pero no dejaba de ser inauténtico. Facebook fue una de las primeras redes sociales en cambiar este hábito, insistiendo en la utilización de nombres reales. Otros sitios, como Twitter, siguieron en esta estela. Los nombres reales proporcionan un aura de legitimidad a las plataformas sociales, al tiempo que limitan episodios oscuros. La estandarización es mejor que el rango libre Refiriéndose al modelo T, Harry Ford dijo en una ocasión, Puedes conseguir este coche en cualquier color, siempre que sea negro. Facebook es el modelo T de las redes sociales. Esta red social permite una personalización mínima en términos de diseño y apariencia. El hecho de que casi todas las grandes corporaciones estadounidenses se hayan adaptado a los estándares de Facebook, habla por sí solo del poder de la mayor red social del mundo, con 2.890 millones de usuarios mensuales durante el segundo trimestre del 2021. MySpace adoptó un espíritu más libre, permitiendo que los usuarios manipularan fuentes, animación y esquemas de color, que a la larga resultaron en más inconvenientes que ventajas para el sitio. Piensa más allá de tu sitio web MySpace nunca hizo esfuerzos importantes por expandirse ampliamente en la web mediante la integración con otros sitios y aplicaciones. Zuckerberg se dio cuenta de que el éxito de una red social como Facebook dependía de que se convirtiera en una gran tubería de la web. Facebook Connect es un paso pionero hacia un pasaporte digital y el protocolo OpenGraph fue un gran paso adelante. La experiencia de MySpace proporciona muchas enseñanzas de cómo un proyecto exitoso puede irse al infierno en poco tiempo como producto de los errores de cálculo y de juicio de sus responsables. También muestra que una empresa tecnológica en un entorno cambiante no puede manejarse como una compañía tradicional. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. Si tienes alguna duda o sugerencia, haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué MySpace perdió frente a Facebook. ¡Aprende de sus errores! Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.